El vínculo social entre los actores más importantes, en este caso la parte privada, la empresa, la comunidad y ahora en esta nueva etapa el tema gobierno, bajo una relación mucho más productiva y tratando de eliminar algunos vicios que formaban parte de la dinámica relacional entre esos sectores. La idea es poder coadyuvar, poder ayudar a reconstituir el tejido social y a conformar, a ir construyendo entre todos un sentido común de sociedad que hoy no es común. Creo que uno de los vicios que tiene la dinámica relacional actual entre esos actores es precisamente el paradigma de la ayuda. Yo busco una ayuda puntual para un sector específico o para una persona específica y luego entonces no hay ningún proyecto que trascienda en el tiempo. Uno de los retos que tiene el nuevo paradigma relacional entre esos tres actores es precisamente trascender la inmediatez, trascender lo coyuntural y trascender también el tema individual. Es decir, poder desarrollar proyectos conjuntos que generen articulación y por ende vinculación afectiva entre los actores y que puedan permanecer en el tiempo.